Por lejos Por mucho que te escondas, un día te encontraré El mundo siendo mundo, no me podrá vencer Si caben cinco letras Muy grande no eres bien Te buscaré en las sombras Te buscaré en los mares Y en las botas perdidas De los viejos cantares El mundo siendo mundo, no me podrá vencer Si caben cinco letras Muy grande no eres bien Te buscaré en las sombras Te buscaré en los mares En las botas perdidas De los viejos cantares El mundo siendo mundo, no me podrá vencer Si caben cinco letras Muy grande no eres bien ¡Eso! 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 Como viene Gracias por ver el video.